Eres el enigma que me encanta descifrar El laberinto de que quiero escapar Yo solo quiero amarte hasta el final El mundo es el museo donde nos tocó habitar Tú eres la pintura que me encanta admirar Yo solo quiero amarte hasta el final Te cuidaría hasta Marte o hasta Júpiter Te llevaría a Neptuno o hasta el final del mundo Yo te quiero para mí, quiero para ti Los quiero para siempre y siempre Y siempre y siempre Hoy vale la pena haber sabido esperar Todo tiene un porqué lo vamos a encontrar Yo solo quiero amarte hasta el final Te cuidaría hasta Marte o hasta Júpiter Te llevaría a Neptuno o hasta el final del mundo Yo te quiero para mí, me quiero para ti Nos quiero para siempre y siempre Y siempre y siempre Quiero amarte más y más A pesar de los fantasmas del ayer No me importan tus problemas Los vamos a resolver Yo te quiero como estés Yo no cambiaré a nada de ti No me importa tu desastre Lo vamos a recoger Pero no a nuestra manera Porque podríamos fallar Solo a plenitud y vida Nuestro Dios nos guiará Solo quiero que seamos Eternos 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 Y 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 Gracias por ver el video.